¿Cuál es el análisis de lo que ha ido pasando a nivel de resultado? Para nosotros lo que es importante es que estamos en un proceso aún de formación de lo que queremos, de lo que buscamos, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Sabemos que era hoy un partido de muchísima dificultad por la entidad del rival y por el momento que se encuentra un equipo que empieza la liga ahora y que está a un nivel ya óptimo para competir. Nosotros estamos en mitad, por lo tanto sabíamos que nos podíamos encontrar con un equipo mucho más intenso y eso, quieras o no quieras, lo único que te hace es que si no estamos muy finos en la ejecución técnica pues que pasáramos dificultades como hemos pasado. Y es normal lo que haya pasado, que hayan sido un poco superiores, que esa marcha más que llevan, nos ha obligado a nosotros a tener un índice de ejecución muy preciso y no estaban las piernas como para tenerlo, ni los conceptos tan asimilados aún. Por lo tanto, bien satisfechos, hemos dado minutos a jugadores que nos interesaban, también nos interesaba muchísimo que los jugadores que no habían participado la semana, el jueves participaran para estar en igualdad de condiciones de cara a una posible alineación del jueves que viene y evolucionando poco a poco. Esto es un proceso, llevamos solo tres semanas, nos queda un largo camino y bueno, ir detectando pocas cosas que vemos que tenemos que crecer, pero bueno, sobre lo normal, o sea, no me va a condicionar que empates, que gano o que pierdas en quitarme de mi camino y de los objetivos que tenemos. Y está muy claro lo que queremos, lo que buscamos y también tenemos muy claro en qué momento estamos. Por lo tanto, bien, satisfecho por ver cosas que me gustan y otras porque evidentemente, pues no tanto, pero dentro de lo normal. Mira, al final, individualmente no te lo voy a opinar. Esas son cosas muy personales que vamos a analizarlas luego con ellos. Lo único que te digo es que estoy contento por la predisposición, la actitud de todos. Todos quieren, todos están metidos, todos tienen una predisposición muy buena para estar en el once el próximo jueves y para ir creciendo un poco en nuestro modelo. Pero ya te digo, es que es un proceso muy normal lo que está pasando. Por lo tanto, tranquilidad, contento de eso, de ver jugadores que también van cogiendo minutos y que poco a poco tienen que ir cogiendo ahora esa forma física, que esa chispita que nos falta ahora y que dentro de dos o tres semanas van a estar mucho mejores. Esa es la idea. Eso junto a que hay que asimilar conceptos y que tampoco es fácil. Por lo tanto, han estado bien, igual que el resto, y han cometido errores, igual que el resto. Bueno, al final, contento por participar. Bueno, al final es pretemporada, ¿no? Son partidos para encontrar equipos como los de la Liga, ¿no? Que van a competir al máximo y que nos van a exigir mucho. Y al final, bueno, contento por el trabajo del equipo. Al final es un duro rival que además se hace fuerte en su campo y conseguir un empate aquí, bueno, independientemente del resultado, son las sensaciones y, bueno, sensaciones de que el equipo ha competido. En momentos lo hemos pasado mal, otros momentos hemos dominado y al final es ir ensayando para lo que nos viene ahora el jueves y en este caso en dos semanas cuando empecemos la Liga. ¿Y cómo? Bueno, muy contento, ha sido todo muy fácil, un poco la aclimatación al equipo, al club, todo ha ido sobre ruedas. También al poder participar ya nada más llegar, pues bueno, al final voy cogiendo minutos, que es lo que todo jugador quiere y, bueno, seguir trabajando para intentar que la exigencia sea la máxima para todos los compañeros. Sí, eso es. Al final el resultado en casa es muy bueno, pero no nos podemos fiar. Allí en su campo son complicados y al final en competición europea ya hemos visto que puede pasar de todo, con lo cual no nos podemos confiar. Tenemos que ir allí pensando que la eliminatoria no está decidida y dar lo máximo. ¡Gracias!